Te puedo decir que el equipo que toma las muestras, dos de los enfermeros se contaminaron, y tuvimos que aislar personas jóvenes, aislarse a su casa. Entonces, hay ciertas personas, ahí mandan las ubicaciones así por colonia para que los puedan ver, pero no podemos dar nombres porque la gente, hay personas muy agresivas que pudieran causar un daño a esas personas, entonces por seguridad no podemos dar ni localizaciones ni nada. Pero sí, ojalá y vean las noticias, vean los canales, vean las fuentes, o sea, no es un invento de las cosas, es algo que está pasando aquí en Nuevo Laredo y que gracias a Dios, como somos una frontera con una dispersión de personas, con una cantidad de personas no tan aglomeradas como en el caso de la Ciudad de México, con 20 millones o más de personas, que su índice de población es mucho más que nosotros, aquí son más dispersos, mucho terreno baldío, muchas casas, muchas ventanas, eso permite que no se lleve a cabo una transmisión tan importante, si no estuviéramos en México con más de 2 mil fallecimientos y todo lo que se tiene allá.